A continuación vamos a ver cómo ha sorprendido Leo Messi en redes sociales en esta Navidad. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver qué es lo que ha hecho Leo Messi en esta Navidad. Es algo habitual a lo largo de su carrera, casi como una tradición que intentan no quebrar. Si la agenda deportiva se lo permite, Lionel Messi, Antonella Rocuzzo y sus hijos viajan a Rosario para pasar las fiestas con sus seres queridos. En esta ocasión el calendario del certamen francés le permitió al futbolista y su familia desembarcar en tierras argentinas horas antes del inicio de la Navidad. Tanto Leo como Anto decidieron abrir pequeñas ventanas a la intimidad de sus horas festivas a través de redes sociales. A lo largo del 24 y durante las primeras horas del 25 compartieron diversas fotos o vídeos de su celebración. Una de las primeras postales que rápidamente se viralizó fue la Story que subió al jugador de 34 años parado a los pies del impactante mural que estrenaron en Rosario durante julio de este año. El dibujo lo muestra a él mayor con dos botines colgados sobre los hombros que parecen simbolizar el paso del tiempo acompañando a su icónica imagen del niño haciendo juguetitos. La obra que fue llevada a cabo por los artistas Marlén Zuriaga, Lisandro Urteaga, Fer Lerena y Masi Ledesma fue inmortalizada en el barrio de La Bajada en un predio ubicado en las intersecciones Buenos Aires al oeste, Boulevard Segui, Norte, Avenida Grandoli al este y Estado de Israel al sur. Tanto su casa de toda la vida como la escuela número 66 general Las Heras que lo cobijó en la infancia están a unos pocos metros del homenaje. Rokuzzo por su parte optó por compartir momentos vinculados a la Navidad como una foto juntos con el árbol de fondo o el vídeo de ambos tirando algunos pasos al ritmo de si me tomo una cerveza de migrantes. La breve filmación muestra cuando Antonella le dedica una parte de tema, es que me gusta como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Y Leo queda encandilado por su compañera de toda la vida hasta que logra darle un beso. Al mismo tiempo se viralizó un mensaje del deportista en las horas previas a la Navidad. Le quería mandar un saludo grande a toda la gente de Argentina. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Y todo lo mejor para lo que se viene! ¡Un abrazo grande! El detalle en estas fiestas es que faltó la tradicional foto de Leo y Anto con sus hijos compartiendo vestimenta a los pies del árbol navideño. Esta postal se había convertido en una escena habitual en las redes sociales de Rokuzzo en cada 25 de diciembre. Cabe destacar que el jugador del PSG viajó desde Francia en su avión privado en compañía de sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi. El vuelo los depositó en el aeropuerto de Rosario durante la mañana del jueves 23, teniendo en cuenta que debieron cumplir con sus obligaciones el día previo con el empate a uno ante el Lorient en la LIC 1. La acción para la entidad de París se reiniciará el lunes 3 de enero con el duelo por la ronda de 32 de final de la Copa de Francia ante el Vans Olympic Club de la cuarta categoría del país. Y es que aquí podéis ver a Messi posando detrás del mural que tiene en Rosario en su ciudad y por otra parte vemos aquí como posa con Antonella delante del árbol de Navidad. Por otra parte TNT Sports se hace eco en su Twitter por un lado del mensaje que ha dejado Argentina felicitando las Navidades y por otro lado de esa velada de Nochebuena con su mujer y con la familia. Por tanto Messi que se lo está pasando en grande esta Navidad. Pero nos acaban aquí las buenas noticias y vamos a hablar del nuevo récord de Leo Messi que hizo justo antes de irse de vacaciones. Leo Messi ha supuesto un antes y un después en el fútbol tras su fichaje por el Paris Saint Germain el mejor de la historia del deporte rey ha conseguido llevar a otro nivel a la liga francesa logrando cifras de audiencias jamás vistas. No es para menos ya que el argentino es de esos jugadores por los que se pagan las entradas. El 7 veces ganador del Balón de Oro y como ya hiciera en España como jugador del FC Barcelona sigue pulverizando récords a sus 34 años. El último lo consiguió el pasado miércoles 22 de diciembre durante el partido entre el Paris Saint Germain y el Lorient con 1-1 final en el marcador. Durante el choque liguero en el que Messi jugó el partido completo el argentino completó con éxito 11 regates. Messi es uno de los mejores regateadores de la historia del fútbol si no el mejor la cifra ante el Lorient es prueba de ello pero además también supuso un nuevo récord de la temporada ya que ningún otro jugador de las 5 grandes ligas ha igualado la marca del argentino esta campaña. Aún queda Messi para muchos años y vamos a acabar con esta noticia y es que según The Guardian Messi es el segundo mejor jugador del mundo. El rotativo ha dado a conocer la lista de los 100 mejores jugadores del mundo según su criterio y no deja indiferente a nadie su lista. Empezando por el número 1 Robert Lewandowski es el elegido por el medio inglés para ocupar la primera posición. Por detrás suyo el ganador del Balón de Oro Leo Messi. Salah completa el top 3 de una lista en la que destacan muchos nombres entre otros el de Gabi que se cuela en el puesto número 98. Mbappé es sexto por detrás de Benzema cuarto y de Jorginho quinto. Otro nombre que destaca es el de Erling Haaland que es séptimo por delante de Cristiano Ronaldo. Canté y De Bruyne que completan el top 10. Pedri el mejor jugador joven del año es el primer jugador del Barça en la lista ocupando el puesto 21. Memphis Depay es el siguiente en el número 49. Para el Madrid tras Benzema encontramos a Vinicius que ocupando el número 31 supera a Luka Modric número 40 en el medio británico. Otros de los nombres que destacan en la lista son el de Antoine Griezmann en el número 76, Sergio Busquets en el 82, Joe Félix en el 84, Mikel Hoyer Zaval en el 86 o Marcos Llorente en el puesto número 71. Por tanto esta es la más que discutible lista de mejores jugadores del mundo de The Guardian. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!